Música 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 Cómo 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 no Gracias, gracias Melly Música Esta lena Lo ocurrió el viejo pelón ¿Y yo ando trabajando ahora entonces? En ningún lado, ando buscando Estético Ahí estoy aplicando hoy a unos trabajos en línea De intérprete ¿Sí? Crea tu canal y tu primer video Que sea el del chamble de tu despido Adelanto tu versión, un abrazo Tico, me siento mal cortito Tranquila Elena, tranquila Por buena gente no ha sido algo Tenía las fotos, bueno Básicamente les voy a explicar En las fotos yo salía haciendo el símbolo Del rock and roll Que en mi país es esto Rock and roll, rock and roll Lo que sea, rock and roll no es nada más Aquí significa otra cosa Entonces Subieron las fotos Ya las fotos se borraron Ya no las van a encontrar Pero por esa razón principal Otro para algunos va a ser Ah, ya le he visto por ahí en algún canal Ah, ya sé quién es Ajá, hay familia de aquella De esta y de la otra Ok Entonces ya casi, 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 casi Viene eso Ok Para los que están preguntando ahí Por el amor de la besi Eh, o sea Tico Déjenme decirles que Lamentablemente Para que los quieren ver a Tico Ya no lo van a ver en el canal Lo pueden seguir en sus redes sociales Él se llama Tico, ¿qué? Tico 4K en TikTok O no sé cómo No sé No sé si tiene canal Si tiene TikTok Bueno, TikTok Si tiene Ahí lo pueden ustedes seguir Perfectamente Pero en el canal El Salvador 4K Ya no va a salir ¿Por qué? Bueno Decisiones técnicas Anónimas No Él ya estuvo informando ahí En el en vivo de él Porque fue Excluido del grupo A algunas personas Les puede parecer una locura Les puede parecer Ah, es algo normal Pero La situación que estamos viviendo en el país Con los pandilleros Yo no quiero verme Eh En una situación Donde Nos vayan a estar confundiendo O nos vayan a estar tachando Como que somos parte de ese grupo Eh A Tico se le había dicho Eh Muchos le dijeron Tico No andes haciendo ese tipo de señas Porque Cualquiera lo puede confundir Con los pandilleros Él no hizo caso Y se tomó una fotografía Y por error Hasta se publicó En una de las redes sociales Del Salvador 4K Porque fue tomada Con la cámara De las que se toman Eh La fotografía Para luego publicarlas En las redes sociales Del 4K Así que Por estar todo tatuado Por haber hecho esas señas Y porque cualquiera Lo puede confundir Con un pandillero Y no quiero Que eso llegue a ser Como que Bueno Que llegue a afectar El canal Yo le dije Tico Por eso Y por todas las otras cosas Que vos ya sabes Ya no puedes seguir En el canal Así que Él dijo Está bien No hay problema No es el fin del mundo El sol sigue saliendo Todos los días Y él pues por ahí Anda tranquilo Todavía Y le puedo decir Él va a seguir ahí En su Tik Tok Va a hacer batalla Si quieren Vayan a apoyarlo Él va a estar por ahí Pero eso sí Ya está desligado Del 4K Así que Los que están preguntando Por Tico 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 Pues ahí Sigan a Tico En sus redes sociales Eh Ok Ok Quiero ver ¿Qué más? ¿Algo? ¿Alguna pregunta Que quieren? De lo que están preguntando Por Tico Se la respondo Hola amiga Ah No había Que vendía ¿A cuánto? ¿Qué? Irán a ver el partido De favor Ventura Versus Miami No creo Está muy caro Por la tele Quiero llegar a ayudar Dice Neto Ok Neto Aquí Aquí Ya la tengo Y Maris Si El bicho Había ido Eh Eh Gracias Mi amor Va Entonces Ajá Lo de chistín Pues ahí Ustedes lo van a ver Cocinando Ya 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 Está el tema De chistín En el cocinando Así que Ahí van a ver Qué pasó Si Si sigue No sigue Cuáles son los castigos Para 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 chistín Por lo Por lo que hizo De andar manejando Eh En estado de ebriedad Etcétera 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 No se pierdan El video Del cocinando Que ahí lo van a ver Con detalle A detalle Y como les digo Si ustedes son Fan de Tico Más que todo Las chicas Que les gustaba Más que todo Las chicas Que les gustaba Tico Pues ahí lo pueden Ustedes seguir En sus redes sociales En Tik Tok Se llama Tico 4K Creo yo Y en Instagram No sé Joshua Hernández No sé No sé Cómo se llamará Por ahí Pero ahí Búsquenlo Y si no Escribanle Y pregúntenle Tico Cómo aparecer En tus redes sociales Yo te quiero seguir Y ahí Ustedes van a continuar Viendo a Tico Todos los días Ah Eh 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 ¿Dónde agarrar El bus Para llegar Seguir Lo pueden agarrar En la terminal De Son Sonate La ruta 259 259 Ok De San Salvador Para Son Sonate La 205 Y de Son Sonate Para el Seibillo 259 Se baja En el Seibillo Le dicen Un viajero Hoy por el 4K Por favor Me llevo Si la frontera Hachadura La 259 Ahí se viene Ok Ah Ángel dice Es injusto A todos Le da otra oportunidad Lo que pasa Que Tico Pues Tico Ya venía Con algunas otras cosas Anterior Desde mucho antes Ya venía Con otras cosas Entonces Pues iba Ya eso Fue como Que la gota Que derramó El vaso La única razón Son varias circunstancias Que me llevó A tomar La decisión Sobre Tico Ok No No Pero Ahorita Ahora El día Que se pierde Mucho Y si estuviera Tico Aquí Quizás No hubiera venido En vivo Ya no hubiera Llave No Si estuviera Todavía En el 4K Y él Se lo hubiera llevado Ya todo No Instalando Unas luces Para que Estar De las últimas Por eso Pues Pero Si Las vende Estuviera Si estuviera Tico Ya no estuviera Alejandro No estuviera Chistín No Ya no Mucho De pegar Tico Perdóneme De Cosas No van Conmigo Ja Ja Jajaja Dígame Miren Bueno Te gusta un baile Para que No va a querer A meter Allí Si Me debe Puro Por Seguro No Boile Chistín Estaba Hablando Acá Cascamente . Yeah Chistín Mire a la casa donde yo vivía a la salida del pasaje 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 dice que lo pruebe yo también me acuerdo que te iba contigo una tan sola vez creo que fui pero una tan sola vez fui pero a la salida del pasaje a San Antonio a San Antonio a San Antonio a ver le costó subirlo pero se puso a manejar te lo aseguro no, no, no a ver, nadie puede manejar a San Antonio no podía porque era el canal nadie lo conocía hasta que lo conocieron hace el día del baile que decían que toda la gente venía caminando a la noche él solito por toda la calle a ver, imagínese Enrique López le como le mande ayuda por ser el canal Feliz Navidad ahorita le leo Enrique muchas gracias que frío la americana ya estará ahí porque no quieren que de cuenta dame el número de vamos dame dame dice el DJ Erich que vino con mi compañero 6 dólares para el baile en el baile en el baile pero anda se nos mandaron 10 dólares para el baile de chiquete y chiquín ya leo Erich ya leo el no es Erich ah David llama el otro el negro no el de la blanca es esta de este ay Dios vamos a bailar entonces vamos a revisar Cel y vamos a pasar con lo siguiente vamos a ir a grabar al baile esto es para mi cuñadita Estelita tan linda como siempre ánimo a Estela dice Sergio Velázquez le manda 40 dólares gracias 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 mi mamá pues la te la ha leído bien ahora Telita gracias gracias si cumple el reto yo lo cumple ya como sea como que carlos enrique dice carlos enrique dice carlos enrique flores bueno no dice nada pero 100 dólares supongo que para las canastas así que gracias ¡como rica! una 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 vaya ahora sí vamos a ver vamos a ver quién quiere saber quién es la nueva persona que va a andar con nosotros y que posiblemente más adelante integrante del 4k no lo estaba preguntando a los suscriptores que están viendo en vivo vaya quién de ustedes quiere saber quién es la zona comenten ahí digan yo 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 quien dice yo que dice yo este desgraciado así como viene ahorita de allá que lo llevas le pones bolos y con que anduvo con aquellas españolas que no para te ahorita quiero ver yo si podemos ir a dormirla y en yo 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 comenten quién es la novia de la joana la novia de alexander alex y hoy que sea un hombre guapo chau 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 ch abril lópez dice el tico era mala influencia para el grupo al fin alguien que haya entendido lo que yo estaba tratando de decir por lo menos hay una persona sensata en el en vivo que el tico era mala influencia para todo el grupo aquí alguien lo comentó así una persona sensata que entendió dios mío como cuesta que entiendan para que sea más divertido de pista cama para que podamos adivinar dice brenda por ti a preparar la porfa y que se que vieja llevate este bicho a emborrachar hasta donde yo sé mujer pero no sé si viene de familia puede salir mixto se pierde el que quiere un niño no son dice claro que sí pero dice el dicho dice el dicho una manzana podrida jude los demás así que no gracias por eso por eso apúrate nadie cabane a este hueco yo soy el mismo que integrarse a este hueco 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 ¡Gracias! ¿Seguro? Mira, a ver, aguanta una hora así. ¡Aguanta una hora así! Aguante como... El rock and roll no es nada más. Aquí significa otra cosa. Entonces, subieron las fotos, ya las fotos se borraron, ya no las van a encontrar. Pero, por esa razón principal. Esto, no pasa nada. Che, Junior, nada más se queda pensando. ¡Oh, my God! ¿En serio? ¿Y qué es lo que haces? ¿Todo el día nada o qué? No, ayer fui a Son Sonate a buscar trabajo. Limpio aquí donde Don Barra, hago cosas. Aquí significa rock and roll. Pero, ¿y no eres de aquí? Yo soy de Costa Rica originalmente. O sea, mi mente, esa seña no está vinculada ni a muerte ni a nada. Eso es solo a... Besitos, besitos. Solo a rock and roll. ¿En qué canal salió el video ese? En El Salvador 4K es uno que dice algo de la ayuda, no sé qué, pero en la portada donde dice Tico fue despedido. Pero eso señala que es delito. Sí, no. No, no, no. Ya, hay cosas de él, esa voz. Y ya estabas allá y en las noticias. No, en las noticias no salí. Hasta te hubieran llevado preso. Es que era la cosa, como yo no soy de acá, hay ciertas cosas así, pero bueno. Como les digo. No pasa nada. A ver, te lo dice un poquito. Este junior solo pensando. No, es que no lo puedo creer, la neta. O sea, estoy así como que... O sea... No sé, me impactó la noticia así como que, puta madre, que feo se ha de sentir. Estás en otro país donde prácticamente no tienes la familia o esto y... Te despidan del trabajo por alguien, por algo que no estás acostumbrado a hacer. Está bien. Fue de las fotos del día de los inútiles. Entonces, recuerden que decían que parecía de banda de rock. Entonces, cuando me sacaron la foto, pues yo hacía el símbolo del rock. ¡Wow! ¡Rock and Roll! No, 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 anymore. No, no, anymore. Pero bueno. Y tu casita, ¿cómo va? ¿Ah? Tu casita, ¿cómo va? Bien, ya están casi terminadas las... ¿Cómo se llama esto? Las zanjas. Y el viernes la idea es que ya llegue la volquetada, la primera volquetada de concreto, de... De bloques, de grava y así. Pero eso aquí no estás pagando tú o alguien. No, mi padre biológico de Costa Rica me ha mandado dinero. Entonces, todo ese dinero yo lo tengo guardado y es para ese proyecto, yo no lo toco. ¿Cómo se llama el trabajo de la guinaldo? Y un poquito que he ahorrado y ya.